Muy bien, entonces vamos a comenzar con nuestra mascarilla humectante anti-edad, que es esta. A mi me gustó esta porque ahorita tengo la piel un poquito seca, entonces requiere un poquito de humectación y anti-edad porque pues también ya tengo unas líneas por ahí marcaditas. Y entonces vamos a comenzar primero preparando nuestra piel. ¿Cómo vamos a hacerlo? Vamos a utilizar nuestro óleo facial reparador, unas gotitas para preparar nuestra piel. Vamos a empezar a hacer un masajito. Bueno, quiero decirles que ahora que hemos estado aquí en casita, pues me he conectado un poquito con el grupo de Jenny que hace transmisiones y nos ha enseñado un poquito de cómo preparar nuestra piel. Bien, algo que aprendí con Jenny es que cuando hacemos nuestro masajito de alisamiento o un masaje linfático, vamos a dirigirnos hasta esta parte que ahora ya aprendí que es la glándula parótida. Entonces, cuando hacemos nuestro masajito, vamos a dirigirnos hacia allá para empezar a desintoxicar nuestra piel. Todo, todo, todo va hacia acá y hacia nuestras glándulas. Entonces, este masajito ayuda para desinflamar toda esta parte en donde tenemos nosotros congestionado. Al hacerlo de esta manera, estamos liberando todas las toxinas. Y al mismo tiempo, vamos haciendo alisamiento. Por ejemplo, hablando acerca de esta partecita, esta parte se llama canal nasogeniano. Entonces, por ejemplo, cuando una persona se ríe demasiado, pues se le marca esta partecita, ¿verdad? O por ejemplo, como en el caso mío, que ya pasamos de los 30 por la edad, la piel se va colgando. Entonces, podemos trabajar sobre esto haciendo alisamientos con el mismo aceitito que nos pusimos, el óleo facial reparador. Vamos a ir alaciando hasta nuestra glándula parótida. Y ahora del otro lado, alaciamos. Hacemos un masajito para liberar toxinas. Todo esto hace que nuestra piel se vaya desintoxicando. Se vaya descongestionando. Y aquí también, en esta parte que tenemos nuestras rayitas, también podemos trabajar sobre ellas. Y en el caso del cuello, no debemos de hacerlo así, ni hacerlo hacia abajo, sino la forma correcta es así. Para que también se nos vaya alisando nuestro cuello. Y acuérdense que tenemos que trabajar siempre de nuestro cuello hacia acá. Entonces, ya hemos hecho los alisamientos. Porque acuérdense que esta es antiedad y es humectante. Entonces, vamos a ayudar para que penetre de esa manera aquí donde más necesitamos. Aparte de que va a humectar porque, aunque estamos aquí en la casa, casi no tomamos agua. Bueno, eso lo digo por mí, porque casi no tomo agua, pero ahora estoy tomando un poquito más de agua. Entonces, ya preparamos la piel. Seguimos haciendo estiramientos. Aparte me siente riquísimo. Y bueno, ahora, el siguiente paso es de maquillar. Ahora, con el agua micelar, vamos a desmaquillar nuestra piel. Que les voy a decir que ahorita que me metí a bañar, pues no me puse nada en el rostro precisamente para trabajar sobre este facial. Que desde hace tiempo ya lo queríamos hacer. Ya grabamos uno. Una compañera y yo. Pero, no se ha podido subir por esto de que a veces se complican las redes. Pero por eso dije, ahora voy a hacerlo. Bueno, pues, una autofacial. Y también me gustaría que cada una de ustedes, pues ya con sus mascarillas, la que elijan, la que quieran, para alguna necesidad de su piel, lo puedan hacer también. Entonces, vamos a empezar a desmaquillar siempre de la mitad hacia afuera. De la mitad. Gracias. 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 usando esta, pero el tratamiento azul, que es para grasa, sí me irritó un poquito porque yo creo que ya después de unos días empezó a irritarme demasiado, entonces cambié por esta opción y la verdad es que se me ha compuesto mucho la piel porque se me estaba como escamando también de tanta resequedad. Entonces vamos a poner nuestra lechita limpiadora y vamos a agregarle un poquito también de óleo y también un poquito de agua. Vamos a hacer una masita, vamos a hacerlo espumita con un poquito de agua. Vamos a seguir trabajando sobre nuestra piel. Y al mismo tiempo seguimos alisando nuestra piel como ya vimos. Hacia arriba, hacia nuestras glándulas, y aquí volteamos con un poquito de fuerza porque vamos a, al mismo tiempo a tensar con nuestra mascarilla, un poquito. Seguimos alisando, porque así vamos a seguir ayudando a nuestra piel que quede más bonita, más alisada. Yo siempre lo he dicho, estoy un poquito cachetona, pero con este masajito inclusive hasta eso se va a disimular. No olvidemos el cuello, su masajito. Aparte se siente riquísimo porque todo aquí, todo el estrés aquí se nos junta. Entonces con este masajito también estamos ayudando a desestresar. Seguimos haciendo nuestro masajito. Y si aún no has pedido tus mascarillas, es momento de hacerlo. Ahorita vamos a estar aquí en la casita trabajando. Es importante tener esas mascarillas y se las puedes poner a tu mami, a tu hermana, a tu esposo, si es que tienes al esposo ahí en la casa, también ponle su mascarilla y vas a ver qué. Va a estar bien contento, bien relajado y hasta te va dar para tu facial y tus productos de Terramar. Así es que bueno, ya que lo hicimos, ya que seguimos haciendo nuestro alisamiento, vamos a retirar nuestra mascarilla, nuestra lechita, también con agüita, perdón. Yo voy a usar una de estas. Quiero decirles chicas que ahorita que estamos aquí en casa, lo que tenemos que hacer es estos videos, a mí la verdad es que me daba un poquito de nervios, un poquito de pena, pero en esta situación que estamos viviendo ahorita de trabajar en casa, de no salir, de cuidarnos, de protegernos, pues es momento de hacer esto, todo por redes, así es que quítense la pena, así como yo, que si te equivocas no importa, es más, vayanme calificando y hay consejitos, lo que me quieran decir, bienvenidos para seguir aprendiendo aquí esto de las redes, pero es momento de que tú también te animes si lo hagas, porque es lo, por donde vamos a trabajar ahorita. Entonces, a mí me gustaría que tuvieran sus mascarillas, por lo menos que se compren. ¿Qué pasó? Bueno, recuerden que es una grabación y pueden pasar muchas cosas. Entonces, les decía yo que se animen a hacerlo, a hacer esto de grabar su auto facial, sacar sus productos de alguno de ellos, este es el momento de hacerlo. Que quiten la pena, yo les propongo que a un video pequeñito, en donde se presenten, en donde digan a qué se dedican, cómo les saben. Entonces, de esa manera van a quitárselos y las penas. Bueno, entonces, ahora vamos a empezar a retirar nuestra luchita limpiadora. Retiramos de la misma manera, recuerden. siempre del medio hacia afuera. vamos a retirar perfectamente con sus toallitas. Hay unas toallitas muy buenas, que tiran perfectamente todo esto. Entonces, son las que. Retiramos. La parte se siente riquísimo, se siente todo muy fresco. Hay que consentirnos ahorita que estamos aquí en casa. Aunque estemos en casa, ponernos guapas, chicas. No importa lo que tengamos que hacer. Vamos a ponernos guapas, aláceate el cabello, hazte el peinado que tú quieras, la ropa que quieras ponerte. Ya está. Y ahora vamos a poner nuestro tónico. Si usamos nuestra lechita rosa, vamos a usar el tónico rosa. Yo, pues como les dije, estaba usando este tratamiento primero, el azul. No he comprado el rosa, ya lo voy a comprar. Va acompañado. Y vamos a, hagan de cuenta que este es el rosa. Ustedes si lo tienen, háganlo. Y nos lo vamos a poner como ventosas. Para que no se quede en nuestra toallita. Vamos a ponerla directamente. En forma de ventosa. Muy bien. Entonces, ese es nuestro tercer paso. Vamos a dejar que penetre un poquito el tónico. Y mientras tanto, quiero decirles que, pues como estamos tan acostumbradas a trabajar fuera de casa, algunas chicas que he platicado con algunas de ellas, conocidas de otros lugares que trabajan, me han comentado que sienten que este encierro no lo aguantan. Entonces, yo les quiero recomendar que, pues estando en casita, podamos seguir trabajando. Es momento ahorita de capacitarte, de leer. Es momento de estar con la familia. Con ellas mismas puedes ensayar tus faciales, el spa de manos, el spa de pies. Yo le digo a mi mamá, este, me voy a encerrar, voy a grabar mi spa, voy a hacer mi auto facial. Pero al ratito que mi mami termine de cocinar, le voy a hacer su spa de pies y también lo vamos a grabar para que vean cómo lo hago yo. Entonces, es momento de hacer eso en casita. Si hacemos eso y lo subimos en video, esto va a ayudar a la gente que conozca que tú sabes de derramar y que tú lo manejas y que tú lo usas. Y eso puede traerte o clientes o patrocinios o venta. Entonces, no dejemos de hacerlo. Ahorita es momento de nutrirnos, de capacitarnos, de fortalecernos, porque sí como que es un cambio de circunstancia que no esperábamos. Pero lo bueno es que todas nosotras, porque yo conozco a todas las del equipo, tenemos esa capacidad de adaptarnos a estas circunstancias. Y la verdad es que a muchas les ha dado un buen resultado. A mí, a Dianita, hay muchas que saben de las redes que tienen mucha habilidad. Bueno, pues hagan uso de ello. Entonces, ya dijimos que fue nuestro tónico y ahora vamos a pasar a la exfoliación. Vamos a utilizar un recipiente para la exfoliación. Este es de plástico, pero yo les recomiendo pues uno de vidrio de preferencia. Y vamos a utilizar nuestro polvo de arroz, que está buenísimo y que es para exfoliar nuestra piel. Vamos a poner un poquito de polvo de arroz. Y vamos a ponerle unas gotitas de ADN marino. ¿Por qué el ADN marino? Bueno, porque a veces nuestra piel o la piel de la clienta no sabemos si sea muy delicada y se le vaya a irritar la piel. Entonces, lo que hacemos es ponerle un poquito de ADN, hacemos la mezclita, pero lo que queremos hacer, el ADN es precisamente para esa piel que es un poco sensible, pues no se vaya a irritar la piel de nuestra clienta. Aparte de que está buenísimo el ADN y ya con nuestra brochita, vamos a hacer una mezclita, vamos a hacer la espumita porque es lo que queremos, la espumita. Entonces, que se les haga muy, muy bien los granitos del polvo de arroz. Que recuerden que el polvo de arroz es para exfoliar nuestra piel, para eliminar células muertas. Entonces, ¿cómo vamos a poner? Normalmente lo poníamos como mascarilla y es una mascarilla, pero ahorita vamos a utilizar únicamente la espumita y vamos a poner de medias, de media cara hacia afuera. Solamente así. Inclusive podemos ir haciendo nuestro masajito. La pura espumita es la que vamos a utilizar. De hecho, las que tienen su cepillito que nos dio derramar, que está riquísimo, también lo podemos usar aquí. El cepillito para que nos exfolie nuestra piel. Este está riquísimo. ¿Cómo podemos ponerlos aquí? Nuestro, acuérdense que no debemos olvidar nuestro cuello. También es importante exfoliarlo. Porque a veces nos gusta traer así una blusita escotadita, entonces que también se vea nuestro cuello cuidadito. No sé si han visto a las artistas. Bueno, obviamente ellas tienen dinero. Las operaciones y todo, pero el cuello ¿cómo les queda? Pues ahí se determina la edad. En el cuello y en las manos. Entonces, hay que cuidar también de nuestro cuello. Porque a nosotras, nosotros no vamos a hacer las operaciones ni nada de eso, pero derramar nos va a hacer todo eso de manera natural. Entonces, dejamos que se dé un poquito nuestro polvo de arroz. Mientras tanto, les voy a comentar. Esto se lo voy a leer tal cual. Recuerden que el polvo de arroz tiene kiwi. Tiene papaina que es cicatrizante. Tiene extracto de perla que ayuda a aclarar tanto, por ejemplo, las que se depilan el área de bigote con cera. A veces llega a ponerse un poquito oscura. Entonces, esto, el extracto de perla es lo que hace limpiar esa parte, blanquear nuestras ojeritas y al mismo tiempo las líneas de expresión las va eliminando. Pero, aparte, contiene avena que ayuda a hidratar y humectar nuestra piel. Así como el arroz, pero es un arroz especial. No es un arroz como el que utilizamos, sino es un arroz especial que tiene que deserse muy, muy, muy bien en forma de espumita para poder actuar en nuestra cara. Entonces, eso es importante en el caso de nuestro polvo de arroz. Entonces, yo hace tiempo cuando empecé a usarlo para las manchitas, siempre lo usé como mascarilla y me hice mi exfoliación, pero siento que a veces abusaba de él. Entonces, sí me resequé mucho la piel y como que se me quemó. Entonces, cuando no tenía maquillaje nada, tenía esta parte muy oscura, pero porque estaba irritada, porque me lo ponía siempre como mascarilla y me tallaba y me tallaba y me tallaba. O sea, no debemos de hacer eso. Ahorita, como vimos, solamente es esparcirlo, un poquito de masaje, dejamos secar un ratito y eliminamos, porque a mí me irritó demasiado. Por eso cambia esta parte, cambia la lechita. Y la verdad es que se me está componiendo mi cara, se me está humectando y ya no me arde, porque me salía el sol y me ardía todavía más. Entonces, sí confieso que yo abusé del polvo de arroz. Entonces, ahora vamos a retirar la exfoliación. ¿Qué piensas que me faltó agua? Me faltó agua. Ya no tengo agua. Bueno, mientras me retiro esta parte. Ay, mami, ¿te pasó este? Está muy chiquito, pero podría comprar más de la vida. Mientras tanto, vamos a retirar. Bueno, ya aproveché que mi mami entró. Le dije, mamá, voy a grabar. No me interrumpan, por favor. Pero miren, convino que entrara, porque entonces ya me va a cambiar mi agua. Yo les recomiendo también que cuando vayan a hacerse su facial, su auto facial, utilicen agua de garrafón, porque es mucho mejor, se activa mucho mejor nuestro producto y nos beneficia más en nuestro cutis que usar agua de la llave. Yo decía, bueno, agua de la llave normal, pero no. Lo recomendable es usar agua purificada. Entonces, vamos a retirar. Primero vamos a humedecer un poquito, precisamente como les digo, para no irritar nuestra piel y la piel de nuestra clienta, lo primero que tenemos que hacer es humedecer un poquito nuestro cutis para que cuando lo retiremos no maltratemos nuestra piel. No tenemos a nadie formado enfrente. Tenemos un... Gracias. ¿Qué tal vez se siente aquí? Pantita agua y pantita yo. Ay, mamá, lo volteaste. Espera, no, no, no. Espera, espera, espera. Eso me lo como. A ver, ahí. A mí, sí. Sí o no. Sí. Sí, ahí queda. Entonces, agradecemos. Mi mamá entró y movió la cámara. Sí. Ya dijimos que todo es en vivo, así es que, perdón las fallas, pero continuemos. Entonces, vamos a repetir, ahora sí. Nuestra, nuestro exfoliante. así que chicas empezó un mes nuevo, seguimos con medios módulos, eso está muy bueno porque yo siento que es una gran oportunidad para que la gente se anime, ahorita a invitarlas al negocio y con medios módulos es mucho más fácil, entonces aprovechemos que este mes va a estar ese medio módulo para todas esas personas que ustedes saben que necesitan trabajar para esas personas que necesitan tener un dinerito extra, bueno pues la oportunidad, ya está aquí en Terramar limpiamos también nuestro cuello perfectamente ¿Vale? 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 se siente fresquecita la piel se siente rica este masajito hasta se nos va a blanquear más la piel porque no hemos salido al sol y que bueno porque el sol está durísimo salió unos días cuando todos éramos encerrados y la verdad es que el sol estaba fatal entonces ahí está retiramos muy bien ya cuando veamos que no tenemos nada de polvo de arroz y listo muy bien y ahora después de haber retirado nuestro polvo de arroz dejamos que se seque un poquito ahora sí ya hemos preparado nuestra piel ya la limpiamos ya la exfoliamos y ahora sí viene nuestro producto estrella que es nuestra mascarilla humectante antiedad como si vamos a ponernos entonces vamos a utilizarla vamos a acuérdense de tener nuestro recipiente para nuestra mascarilla porque contiene un líquido que también es importante utilizarlo entonces recuerden que nuestro recipiente tiene que ser de vidrio y utilizamos nuestra mascarilla la abrimos de hecho aquí tiene una pestañita para abrirla a ver si puedo si si se pudo quedó un poquito chueca pero a ver vamos a cortar un poquito entonces ahí está y entonces sacamos nuestra mascarilla la ponemos en nuestro recipiente y el juguito que contiene también lo vamos a utilizar lo tenemos que vaciar aquí bueno con la ayuda de las dos manos ¿verdad? vaciamos todo todo el juguito todo vamos a sacar muy bien el líquido porque eso lo vamos a utilizar también es un suerito que contiene también todos los beneficios de nuestra mascarilla biocelulosa entonces la doblamos para que todo 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 caiga listo bien exprimida y entonces todo quedó aquí aquí quedó líquido si se ve ahí un juguito entonces vamos a poner nuestra mascarilla no importa chicas a ver vamos a bajar un poquito porque creo que no me veo listo entonces vamos a desdoblar nuestra mascarilla no importa de que lado la vamos a poner de los dos lados es bueno podemos ponernosla así o podemos ponernosla así como ustedes gusten que rico aparte es una mascarilla que se adhiere a tu piel se siente bien fresquecita como se estira ustedes se le van a ir acomodando como más prefieran está super hidratada tiene bastante líquido entonces mientras la tenemos puesta podemos hacernos un masajito para que los nutrientes empiecen a entrar en nuestra piel y la absorban me quedo chiquita listo así vamos a dejar que empiece a actuar la verdad es que se siente bien rica se siente fresca porque como que me quemé por decirlo así mi piel por abusar del polvo de arroz entonces ahorita que me la puse recuerden que como es es humectante si se siente se siente como va refrescando mi piel porque la tengo ahorita un poco sensible lo recomendable es dejar esta mascarilla unos 15 minutos si la persona si la persona o si tu clienta tiene la piel muy reseca lo recomendable es dejarla 25 minutos pero si tu consideras que tiene una piel normal o mixta con 15 minutos es suficiente pero mientras tanto podemos hacer masajito masajito para para que los nutrientes entren ahorita chicas es el momento de vender estas mascarillas porque la gente no puede salir la gente va a estar en su casa la gente está pues más relajada tiene que hacer la comida el que hacer podemos decirle está buenísima la mascarilla nueva que está dando a conocer Terramar la biocelulosa pero yo les recomiendo que se la vende a la clienta pero hay que regalarle el facial hay que enseñarle a preparar su piel ya sea mediante un video como este que tu hagas poniéndote tu mascarilla para que así la clienta sepa como ponérsela y entonces quede enamorada de esta porque les quiero decir que es una mascarilla tipo spa que significa spa bueno les voy a leer lo que aprendí de Jenny dice que spa significa salud por medio del agua y significa que los activos al tocar tu piel van a empezar a penetrar y van a empezar a regenerar nuestras células van a quitar células muertas pero van a ayudar a las vivas a que continúen muy activas haciendo su trabajo en nuestra piel entonces por eso es son mascarillas biocelulosa calidad spa y quiero decirles que cuando una clienta le diga ay como 176 pesos está caro Jenny que se dedica a esto de la cosmetología explica que pues en realidad no son caras las que ella ha utilizado cuando tenía un trabajo de spa pues dice que estas mascarillas oscilan entre los 2400 a 203 mascarillas entonces no es tan caras un lugar donde hacen el spa una mascarilla de la marca epicur esa le sale en 2400 una mascarilla que solamente vas a usar una sola vez en el caso de nuestras mascarillas de ramar pues no cuestan eso ni 400 ni 500 pesos bueno ni 200 pesos cuestan 176 entonces vale la pena promover vale la pena utilizarlas porque a nosotros también nos hace mucha falta acuérdense que al usarlas vamos a poder venderlas mucho mejor promoverlas mejor entonces esa es la idea y fíjense chicas cuando ya empieza a cuando ya la primer cata hizo su trabajo solita se empieza a despegar ya vieron quiere decir que ya los nutrientes ya los absorbió mi cutis y solita se empieza a despegar pero la de abajo tenemos que seguirla utilizando que los activos se penetren en nuestra piel en la segunda cata entonces ahorita vamos a retirar esta capita que ya se está pegando miren solita se cae quiere decir que esta ya cumplió con su propósito esta queda como queda seca porque ya todos los activos ya se quedaron aquí en la piel entonces retiramos la primer capa y continuamos con la que tenemos pero recuerden se me estaba olvidando el suerito que quedó aquí vamos a ponerlo en nuestro cuello que rico este suerito es para nuestro cuello y seguimos haciendo masajito en nuestra piel con esta mascarilla que aún vamos en la segunda capita de nuestra mascarilla quiero decirles que si te riquísimo ya no hacía falta algo así porque de veras que la tengo muy reseca entonces dejamos que actúe acuérdense que es según tu necesidad para la que tiene manchitas pues tenemos la aclaradora la que le falta humectación como a mi pues es esta que es la humectante y antiedad y también está la tensora está la biocelulosa desinflamante y tensora porque aparte va a desinflamar entonces seguimos haciendo un masajito en nuestra piel ahora que metan su pedido chicas no duden en pedirse por lo menos una de cada una para que la sientan para que vean que rico se siente y así más fácilmente puedan darla a conocer a las mujeres a cuidarse un poquito arriba eso ven como se adapta nuestra piel estaba viendo un video de una chica que se la puso y al momento de ponérsela retiró la primer capita eso no debe de ser las tres capitas tienen su propósito entonces cuando hacemos esto de utilizar las tres capitas bueno al momento que usamos nuestra mascarilla los beneficios nos duran o los activos nos duran 24 horas después de que pusimos nuestra mascarilla pero después de estas 24 horas nos duran los beneficios de 20 a 28 días así es que es importante que las tres capitas las absorbamos las aprovechemos entonces es importante que ustedes en su casita se consientan se hagan su autofacial y entonces también lo suban y lo den a conocer a otras mujeres a las que le van a vender esta mascarilla para que así imagínense que se puedan poner dos mascarillas al mes eso va a traer mucho beneficio a la piel humectación hidratación se desinflama la piel también porque a veces retenemos muchos líquidos y en la cara también se nota entonces esa que es desinflamante aparte su masaje es diferente es un masaje precisamente para drenar y desinflamar ahora que tengan oportunidad y quieran pueden entrar en facebook y buscar a jenny y ella ahí explica cómo poner las diferentes mascarillas pero cada una tiene su propósito entonces es muy buena oportunidad de que a nuestras clientas se las mandemos se las llevemos a su casita se consientan y como les digo que mínimo se pongan dos al mes van a quedar encantadas y van a ser una edad fiel para ti pero todo depende en la atención que le estemos dando entonces no sientan que estar en casa y estar encerrada es la muerte o que ya me aburrí o que ya no sé qué hacer en la casita siempre hay mucho que hacer yo se los digo por experiencia porque normalmente estoy fuera de casa trabajando pero cuando estoy en casa pues ya que quiero pintar que quiero hacer un adornito que quiero lavar la ropa o veo mi closet y digo ya lo voy a descombrar entonces siempre hay mucho que hacer pero como nosotros somos mujeres emprendedoras y mujeres de negocio tenemos que organizarnos muy bien tenemos que planear bien lo que haremos en la casita es decir vamos a atender nuestras cositas de la casa nuestros quehaceres dedicar tiempo a comer bien pero también establecer un horario en el cual vamos a trabajar esas chicas que tenemos como contactos que sean amigas conocidas clientas a todas ellas es momento de hablarles comencemos siendo amigables no tanto directamente a irnos a vender podemos ser amigables saludarlas preguntarles cómo estás qué has hecho cómo te sientes ahorita que estás en casita y ya la plática se va a ir dando para que ustedes sepan de qué manera ayudar a esa persona a lo mejor está buscando trabajo a lo mejor tiene mucho tiempo y no sabe qué hacer a lo mejor quiere consentirse bueno pues es momento de promover nuestro spa de manos spa de pies las mascarillas un tratamiento capilar es precisamente eso que esos contactos cuántos contactos no tenemos en el teléfono si tenemos más de 30 entonces tomar en cuenta es hacerles una llamadita un mensajito cómo estás cómo te sientes porque a veces hasta psicólogas nos volvemos a veces solamente requieren que le demos un consejito o les mandemos una imagen bonita porque no sabemos cómo está viviendo el encierro esa persona entonces ese es nuestro trabajo nada más ver cómo está esa persona cómo la podemos ayudar les quiero contar por ejemplo mi experiencia de una chica que es negociante vende ropa y yo la invité al negocio y entonces ella como que de momento dijo que no y así pero ahorita con esta situación que se ha dificultado la venta de su negocio dijo quiero vender quiero hacer algo y entonces le manejamos un plan muy accesible y ella ahorita ya está trabajándolo entonces esa es una manera en la que podemos ayudarle a nuestras clientas o conocidas o simplemente si nos ponemos a revisar un poquito el face hay alguna persona que está buscando trabajo hay alguna persona que tiene un problema en su cutis ahí es en donde nosotros podemos actuar y hacer contacto con esa persona pero recuerden primero tenemos que generar confianza cómo lo hacemos cómo generamos confianza en una gente de face que no me conoce bueno pues precisamente para eso son los videos como por ejemplo a mí me daba pena bueno hasta la fecha me sigue dando pena no me gusta verme en videos la verdad pero pues ahorita hay que hacerlo entonces yo les recomiendo que por lo menos graben un video cortito saludando dando su nombre que son consultoras independientes cómo te ha ayudado a terramar en tu vida por qué te motiva a vender terramar cómo ha ayudado en tu casita qué dice tu familia de terramar entonces un video chiquito pero para que todas las conozcan o nos conozcan me incluyo porque yo voy a empezar a hacerlo de hecho empecé a hacer unos enseñas para algunas que son sordas pero al mismo tiempo voy a hacer en voz porque también se requiere para otras y para irnos quitando esa pena chicas hay que quitarnos la pena porque no nos va a servir de nada y como les dije si en este video me falló algo o alguien tiene un consejito que darme bienvenido también quiero aprender porque no soy tan buena en las redes pero voy a empezar a hacerlo y a empezar a aprender y a seguir trabajando en esto entonces yo creo que ya es hora de quitar la segunda capita y aquí van a necesitar de la ayuda de alguien porque ahí está ya pude entonces retiramos la otra capita cuando ya está se retira solita se viene solita y nos va a quedar esta capita que si notan sigue teniendo líquido porque ahí está el líquido todavía está aquí se nota aquí ya no hay solita se va a ir despegando porque quiere decir que los activos ya penetraron pero aquí todavía los tenemos y continuamos haciendo un masajito con este vamos a tensar un poquito y seguimos dando un masajito la verdad es que se siente riquísimo yo que hace unos días la tenía tan irritada la siento bien fresquecita y pues lo recomendable es que después de tu mascarilla ya no te pongas nada solamente la crema de cinco capas para hidratar para que siga siga funcionando los activos o te puedes poner la CC Cream también que es una cremita muy natural con color y por ejemplo yo que pues me bañé dije voy a poner mi mascarilla y me voy a maquillar un poquito pues si me voy a poner mi crema y el CC Cream nada más pero por ejemplo si tu te la estas poniendo ya de noche para descansar pues no es necesario ponerse nada más que tu cremita de cinco capas incluso vamos a darles un tip para para que al dormir también cuidemos nuestro cuellito porque ya ven que se van marcando las lineas inclusive si nos dormimos del lado como que aquí se marca una linea entonces yo les recomiendo la cremita de cinco capas que es especialmente para esa área del cuello antes de dormir te haces tu masajito te pones tu crema de cinco capas y te duermes y van a ver como estas se van eliminando entonces es un tip que también acabo de aprenderlo y quiero compartirlo porque aquí luego luego se nos empiezan las mascarillas y no queremos eso ¿verdad? entonces seguimos actuando aquí con nuestra mascarilla ya ahora unos solamente unos minutitos y ya y me gustaría mucho chicas del equipo del grupo que nos manden también su autofacial ahorita que tenemos creo yo que como dicen va a ser un mes más que nos hagan su video todas 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 las del equipo vamos a hacer nuestro video y vamos a subirlo no importa si nos equivocamos no importa si me veo feita porque ya ven que las mujeres somos bien vanidosas no importa como me vea pero lo importante es que nos aventemos a hacer esto ya después que estemos arregladas maquilladas ya subimos fotos de como quedan ya bellas pero ahorita que no les de pena hacer esto me gustaría verlas y aprender de todas porque seguimos aprendiendo entonces yo quiero también aprender de ustedes yo ya me animé a hacer esto con sus detallitos y con sus fallitas pero quiero que ustedes también nos manden su autofacial con la mascarilla que más quieran la que ustedes se vayan y bueno entonces ya ya también se está despegando miren quiere decir que ya absorbió esos nutrientes aquí todavía tengo un poquito seguimos haciendo un masajito para que absorba más rápido como que regresamos para allá para acá para allá para acá aquí donde tenemos nuestra marquita quedó el polvito de arroz aquí también se quiere exfoliarse los labios también es importante pero se dan cuenta cómo se va levantando solita porque llega un momento en el que al absorber perfectamente los nutrientes solita se bota vamos a darle otros dos minutitos y ya porque sabemos que también los videos muy largos como somos mujeres activas que queremos hacer cosas y hacer esto y hacer otro como que estar mucho tiempo así a muchas les desespero pero tengan paciencia por favor esto esto les va a ayudar mucho para su autofacial y sus clientas así es que vamos a dar ya nada más un minutito más para quitar esta y me faltó mi crema de cinco capas déjenme traerlo listo crema de cinco capas cc cream y entonces tirar retiramos nuestra tercera capita acuérdense tres capitas una dos tres capitas ya no sirve solamente se usan una vez entonces la verdad es que se siente hume la piel se siente riquísima se siente muy fresca es lo que me hacía falta y vamos a dejar un poquito más otro tip que aprendí es que vamos a usar nuestro refrescante para que fije muy bien y para que humecte y refresque lo que nos hemos puesto entonces no es así teníamos la idea de que se puede así no vamos a aventar un poquito hacia arriba y nada más que caiga la brisnita es lo único que necesitamos la brisnita para que penetre nuestra piel y posteriormente ahora sí vamos a utilizar nuestra cremita de 5 capas y bueno de acuerdo a tu tipo de piel a tu tratamiento pues ya tú sabes que te vas a poner pero a mí me gusta mucho esta porque es para pieles muy delicadas y ahorita recuerden que la tengo ahorita la tengo delicadita nos ponemos en forma de diamante ponemos un poquito nuestro cuello aunque sea de día acuérdense que de noche así nos la vamos a poner para acá cruzadito de verdad es que se siente la piel bien humeditada bien fresquecita entonces esto sería todo yo me voy a maquillar y me voy a poner mi cc cream no me la pongo ahorita porque lo primero que hago es enchinarme las pestañas y ya pasamos con lo que es el color pero al ratito que ya quede maquillada le doy a tu foto para que vean como quedamos pero me gustaría que ustedes adquieran sus mascarillas y entonces ya háganse y nos lo manden por favor espero que que haya quedado y como les dije como es mi primer video para el grupo lo que me haya salido mal o algún consejito que me quieran dar con toda confianza pueden hacerlo que yo voy a seguir aprendiendo de ustedes y todas aquí en el equipo vamos a aprender de todas así es que esperamos su facial chicos elijan la mascarilla que más les guste y aquí nos vemos para ver su facial de todas me dio gusto saludarlas aunque no podemos verlos pero vamos a programar un zoom unas reuniones para saludarnos conocernos a las que no nos conocemos y aunque estemos en otros lugares saludarnos y ver como estamos manejando este tiempo de contingencia dentro de la casa como estamos trabajando y también una lluvia de ideas que les parece ya voy a empezar a trabajar para ver como entrar y les mando el idea para que nos conectemos y entonces tengamos una platica chiquita les parece pues me dio gusto verlas chicas adiós espero su video bye y 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 Gracias.